Dijiste sí y la tierra estalló de alegría Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios María, las tinieblas se harán mediodía No gasto la palabra que digas Que tus labios alumbra ya el sol María, la doncella que Dios prometía Un muy grande perdón